Continuamos, proseguimos en esta mañana y lo vamos a hacer ahora conociendo, hablando acerca de un nuevo colectivo cultural arcense y se trata de la Asociación Cultural Meraki. Al frente de la misma se encuentra su presidenta, Elizabeth Arroyo, que hoy nos acompaña y a la cual saludamos. Elizabeth, muy buenos días, muy buenas tardes. Ya nos acercamos al micro, si es tan amable, para que nuestros oyentes puedan escucharla bien, porque es interesante lo de lo que vamos a hablar. Como bien decíamos, ese nuevo colectivo. Recuerdo que el pasado mes de agosto nos acompañaba junto con una buena representación de este año de la compañía Andalucía Teatro, que ofrecía esa función teatral. Creo que era la palabra precisa, creo recordar. Sí, en la sede. Ahí está, en la propia sede. Digamos que ese ha sido el inicio, ¿no?, de esta asociación. Sí, sí. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué nace esta asociación? ¿Con qué fin? No sé muy bien, o sea, no sabría explicarte porque no es solamente una razón, ¿no? Bueno, lo de cultura, porque siempre me interesó organizar cosas de cultura. Yo, durante mis años de enseñanza he hecho, o he preparado yo, o he coordinado con otras personas eventos culturales. Y en Arcos porque es que me encanta Arcos. La primera experiencia en Arcos fue en el año 2012, solamente en verano, de vacaciones. Y he seguido repitiendo durante los veranos y ya estoy aquí permanente, ¿no? Y tenía esas dos cosas en la cabeza. Digo, bueno, vamos a unirla a ver qué es lo que sale. Y salió la asociación. Y, bueno, la idea es organizar eventos culturales diversos que den cabida a distintas ofertas, ¿no? Para que todo el mundo encuentre algo que le guste y, sobre todo, compartir, ¿no? Porque, claro, en el proceso de preparar una actividad se disfruta preparándola, primero teniéndola en su cabeza, después preparándola, pero en realidad el fin es compartirla, ¿no? Y compartirlo con la comunidad de Arcos, pues, qué mejor que eso, ¿no? Claro. Aunque, vamos, estamos abiertos a cualquier cosa, ¿eh? Sí. Porque si hay un, ¿qué te digo yo?, en Ubrí, que es una pareja que baile tango o en paterna alguien que toque el tambor, también lo traemos. Sí, que no, digamos, se cierra solamente en Arcos, sino todo lo que sea cultura y que venga de cualquier parte, que sea interesante, va a tener cabida, ¿no?, en esta asociación llamada Meraki. ¿Algún significado? Bueno... Pues, sí, Meraki es una palabra griega que significa poner amor en las cosas que se hacen. Entonces, nosotros no tenemos presupuesto, pero amor tenemos mucho, así que ahí está. Y ganas, ¿no?, de ese amor a la cultura también en general y que, bueno, pues, y que no falte, por supuesto. Tantos así que, como bien decíamos, dieron cabida hace bien poquito, porque, claro, la asociación, digamos, ¿cuándo se crea? Se crea, bueno, oficialmente ya aprobada todo en diciembre y registrada aquí en Arcos en junio, a finales de junio. O sea que es nueva. Nueva prácticamente. Vamos, de hecho, el otro día cuando vinimos, no te sabía decir la dirección completa porque, como es nueva, no... Todavía no la había memorizado, ¿no? No lo tenía en mi cabeza. Ahora ya sí, no sé si le preguntamos, nos dice dónde está. Pues, digamos que con esa función teatral fue el inicio, ¿no?, el inicio de esas actividades y de ese, digamos, objetivo que persigue esta asociación. Da cabida, bueno, pues, a todo lo cultural que pueda hacerse desde Arcos, como de cualquier otra localidad vecina. Y lo siguiente, porque, claro, esto no ha sido llegar y decir, bueno, pues, vamos a pensar que podemos... No, no, sino que ya se tenía muchísimas ideas en mente para llevarla a cabo. Y la siguiente fue esa exposición sobre Julio Romero de Torres, que se inauguraba la pasada semana. Sí, el jueves, sí. Y, bueno, claro, pensando en la obra de Julio Romero de Torres, parece un sinsentido que se quiera meter algo de su arte en una sala, ¿no? Pero, bueno, lo que se intenta es presentar una muestra, un recorrido por su obra. Y si eso sirve para que haya alguien que quiera verdaderamente ver las obras en vivo, pues, que vayan al Museo de Córdoba, que está parte de su obra, gracias a la generosidad de su familia. Y que yo lo recomiendo porque es una maravilla. Pero, bueno, esto ha sido un proyecto así más modesto, pero lo hemos hecho con mucha ilusión y lo que queremos es que la gente venga. Sí, se inauguraba, como bien decíamos, el pasado día 12 de septiembre. Permanecerá hasta el 3 de octubre. Vamos a recordar, bueno, la sede, la sede. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la sede de la Asociación Meraki? Bueno, está en Pedro Antonio de Alarcón, número 16. No es el Paseo de Andalucía, o sea que no es un sitio de paso donde la gente desde lejos la vea. Pero, bueno, el que quiera... Encontrarla la encuentra. No va a encontrar, ¿no? Sí. Si vienes del Veleño, es subiendo la callecita. Y si vienes desde el Olivo, está en la calle Beatriz Pacheco, entre el Olivo y el Carbonato. Yo creo que dando referencia de bares, será fácil que la gente dé con ello, ¿no? Sí. Y simplemente está a la altura del Carbonato, bajando una escalerita. Es una especie de chalé. Por fuera se ve como un chalé. Ajá. Esta, digamos, tiene algún... Tiene una placa en la puerta. Una placa en la puerta. Sí, sí. Pero hay que llegar hasta ahí. Claro, hay que llegar. Sí. Bueno, pues otro lugar, digamos, de encuentro donde podemos encontrar la cultura. Y en este caso, esa exposición sobre Julio Romero de Torres. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues es una figura interesante porque aparte de que su producción es enorme, ¿no? Enorme en tamaño y enorme en número de obras, ¿no? Pero fue un artista muy incomprendido en su época porque hizo cosas que eran, se consideraban no políticamente correctas, ¿no? Como por ejemplo los desnudos, ¿no? O mezclar elementos religiosos con elementos mundanos, digamos. Entonces fue muy criticado en su época. También se le consideró muy folclórico porque era un apasionado de la Semana Santa y del flamenco. Y entonces la... digamos que los intelectuales no... como que consideraban que era un autor, un artista de segunda categoría, ¿no? Después con el tiempo se ha ido revalorizando, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, el objetivo es ese, presentar su obra, un recorrido por su obra y un poquito también hay alguna documentación sobre su vida, fotos familiares, pintando, ¿no? Sí. Y más que nada es eso, es incentivar un poquito a la gente. Yo creo que casi todo el mundo en Andalucía o mucha gente sí que conoce, ¿no? Y luego, pues el segundo paso, si quieren ir al museo, pues que vayan. Claro, eso daría paso a ello. Claro, el mencionar a Julio Romero de Torres se nos puede venir a la mente rápidamente, pues, ese fragmento de esa copla en la que se refiere a qué pintora la mujer morena. Y muchos se quedan hasta ahí, de saber acerca de este artista. Bueno, pues la mujer es muy importante, en verdad, ¿no? En su obra. Y una de las cosas más interesantes que yo creo que tiene es que mezcla, o sea, refleja todos los estamentos sociales. No solamente al principio, pues sí, ¿no? Con la mujer, digamos, incluso a las prostitutas, ¿no? Pero luego los estamentos sociales más altos, todos querían que le retrataran, ¿no? Ajá. Y ahí se ve un poco el reflejo de eso, de las clases sociales, ¿no? De su época. Y de hecho, en su funeral, dicen que fue muy llamativo porque había representación de todas las clases sociales, ¿no? Que sí. Y, pero bueno, la mujer es muy importante, ¿eh? Ajá. En todas las facetas, ¿no? Sí. Incluso teníamos los billetes, ¿no? Con una reproducción de una de sus obras, ¿no? Sí. Digamos que ha indagado, ¿no? Porque para también contar con cómo ha sido el trabajo de esa selección, de lo que podemos ver en esta exposición. ¿Cómo se ha conseguido? Ha sido un poco difícil seleccionar, ¿verdad? Porque hay algunas obras que son muy representativas, pero que por su tamaño no se pueden condensar en una lámina. No se pueden, ¿no? Entonces, claro, ha habido que hacer una selección, pues, de algo que sea representativo. Por ejemplo, la parte del luminismo, cuando cambia ya y hay contrastes de luz y de oscuridad, y toda la serie de Marruecos, que es preciosa. Así se asemeja un poco a Sorolla, la pintura de Sorolla. O sea, que es un artista muy interesante y muy productivo. Muchísimo retrato, tienen montones de retratos, cientos, ¿no? Miles, yo creo. Y, no sé, me parece una figura interesante, por eso que digo, ¿no? Porque fue muy infravalorado, digamos, en su época, pero en realidad, y él empezó a pintar jovencísimo, y las obras que tiene en su juventud son una maravilla. Y quizá se le vino a reconocer, ¿no? Como suele ocurrir siempre, ¿no? Tras su fallecimiento, ¿puede ser? Bueno, antes, ya, cuando empezó a retratar a la gente de la alta sociedad, Alfonso XIII, también, ya se le consideró, digamos, que serio. Pero él, de todas maneras, había ganado ya muchos premios, ¿eh? Había participado en concursos y había ganado muchos premios, ¿no? Pero, bueno, pero todavía hoy estamos hablando de él, ¿no? Efectivamente. Y lo que se tendrá también que hablar. Si estás interesado en ver esta exposición, vamos a recordar de nuevo que se encuentra en la sede de la asociación, en Pedro Antonio de Alarcón, número 16. Hay, eso sí, un horario, días y horario, si nos lo recuerda, Elizabeth. Pues, el horario es de martes a domingo, el lunes, ¿no? De martes a domingo. Es miércoles y viernes por la tarde, de ocho a nueve y media. Y el resto de los días por la mañana, de once y media a una. Y durante la feria, nos vamos todos a bailar. A bailar, sí. Bueno, de hecho, él hizo muchos carteles sobre la Feria de Córdoba. Sobre la Feria de Córdoba. Que, claro, para, digamos, tan limitado el horario y demás, porque se necesita que esté ahí una persona físicamente, claro, para poder estar, abrir y cerrar la sede. Sí, sí, sí. Esto por el momento, pero hay una, como bien decíamos, intención o proyecto de una gran oferta cultural en el que no solamente de exposiciones, sino charlas, teatro, como comprobamos también la anterior, música. Sí. Y para todo público, ¿no? Sí, para todo público. Eso es lo que pretendemos, para todo público. Hay una actividad que puede ser múltiple, ¿no? Que puede ser para niños y adultos y que abarca, pues, pintura, papiroflexia, muchas cosas, ¿no? Y, bueno, nosotros queremos empezar a trabajar ya en octubre con pintura. No hace falta ser artista ni nada, ni vamos a hacer competencia con los artistas de arco, que hay muchos y muy buenos. Es simplemente un grupo de personas que se reúnan a experimentar, a hacer cosas, a ver lo que sale, ¿no? Sí, que muchos se pueden sorprender de lo que son capaces de hacer. Cuidado. Sí, sí, no hay que tener miedo a probar, ¿no? Y más que nada, pues, como es una asociación, asociación, dice, la palabra ya dice, ¿no? Pues, una reunión de personas que compartan actividades y, bueno, y también estamos abiertos a cualquier, o sea, no solamente los eventos que la asociación organice. Si hay alguien que tenga un proyecto y que no tenga un espacio, por ejemplo, pues, se puede poner en contacto con nosotros y, yo qué sé, dibuja y tiene muchos dibujos y no tiene dónde exponerlo, pues, que se ponga en contacto con nosotros. Y nosotros haremos lo posible. Hombre, es una orquesta sinfónica, no, porque no hay sitio, pero... ¿La sede qué cuenta? Es una sala grande. Es una sala grande. Sí. Y, bueno, pero vamos, que se puede bailar y todo, ¿eh? Sí. O sea que... Y ya se probará, ¿no? Se probará. Se probará. De hecho, de hecho, ya hay... Sí. ¿Nos puede hablar de Arco en concreto? Porque, claro, todo se va a iniciar, digamos, después, porque aquí en Arco, ya lo hemos dicho más de una ocasión, el verano no finaliza totalmente hasta que no pasa la Feria de San Miguel. Claro, claro. Ya en octubre, digamos, recobramos la normalidad y ya empezamos todos a ponernos las pilas y a realizar muchísimas actividades, cosas que han quedado pendientes. En este caso, Meraki, la asociación Meraki. Sí. ¿Qué nos puede adelantar? Que tenga, digamos, fecha o... Sí. Con fecha sí hay en octubre, el día 12, a las 8 de la noche o de la tarde, una noche de poesía que está dedicada a Becker. Son las rimas de Becker. Ajá. Y, bueno, pues, compartir un ratito escuchando a Becker, que nunca está mal. Muy bien. Claro, muchos pensarán, esto lo mismo está dirigido a un público en concreto, un público selecto, un público... No tiene por qué, ¿no? No tiene por qué, hemos dicho que está abierto al público en general, a uno le gustará la poesía, a otro le gustará más el baile, otro teatro, en fin, que va a haber variedad. Pero en concreto, en este, por ejemplo, puede que haya estudiantes del instituto que tengan interés en, incluso en participar, si alguien quiere participar, pues, también, también, sí, sí. Para ello, acercarse a la asociación, ¿no? O llamar por teléfono. O llamar por teléfono, que no sé si dejamos mejor el teléfono a las personas que deseen que nos llamen aquí a la radio y nosotros se lo facilitamos. Digo, pues, no darlo públicamente, efectivamente, ya que es un número también personal. Bueno, recordamos, esa exposición sobre Julio Romero de Torres hasta el 3 de octubre. Sí. Eso sí, se ha puesto, digamos, un donativo, ¿no?, para entrar, ¿no? Sí, digamos, para también... De un euro. Digamos, los gastos que se pueda generar, ¿no?, pues... Sí, para la impresión. Ajá. Y, hombre, una pequeña inversión que ha habido que hacer, ¿no?, pero esto es por amor al arte, digamos. Pero, bueno, un donativo... Un donativo de un euro tampoco... No creo que vaya a desajustar muchas economías, ¿no? Porque, claro, una asociación en la que tiene cabida, claro, Elizabeth hablaba en plural vamos a hacer, hemos hecho porque no está sola en esta aventura No, no estoy sola pero vamos, espero estar más acompañada Hoy por ejemplo te iba a estar acompañando Ana Villán iba a venir conmigo pero bueno, no ha podido ser pero decíamos, habrá más oportunidades Ana es una persona muy positiva tiene también mucha ilusión y apoya muchos proyectos y es una compañía muy buena no está físicamente aquí pero está en mi corazón hoy Muy bien, bueno pues esperemos pronto conocer a Ana y que nos salga de las próximas actividades o actos que vayan a celebrarse desde la asociación Meraki y que demos así conocimiento también a nuestros vecinos a nuestros oyentes que sepan bueno, porque hay una nueva asociación es cultural y que tiene cabida a todo, aquel que tenga alguna inquietud cultural lo pueda pueda participar y pueda asistir como público como también Participar Participar como bien decíamos O como socio O como socio Ahí veo yo ahora es que iba ya ahí porque claro una asociación se compone de personas de socio ¿Cómo va esto de los socios? Pues hay una cuota anual de 10 euros que es un poquito Ni un euro al mes Vamos Sí, una cuota anual de 10 euros y bueno eso da acceso entrada gratis a muchos de los eventos y a otros eventos que sean un poquito más caros como 3 euros pues un descuento Y como bien decíamos tener también ¿No? Pues eso cierta preferencia en esas actividades que no serán pocas las que quizás ¿No? Para a partir del mes de octubre se depare ya también cerca también las navidades que nos pillarán también referente a ello también hay ¿No? Algunas cositas que Una de las cosas que también la asociación quiere hacer es presentar un poco de reflexión sobre el medio ambiente entonces hay en cartera una actividad muy bonita bueno un evento muy bonito que es sobre pingüinos pingüinos pero eso lo haremos a lo mejor en invierno ¿No? Sí Que se vea un poquito fresca la cosa Sí porque porque con el cambio climático se están afectando muchas especies ¿No? Y los pingüinos Son una de ellas Y entonces hay fotografías imágenes muy bonitas entonces no sé que cuidemos un poquito todo ¿No? Sí Aunque sí Todos digamos aportemos nuestro granito de arena aquí en los medios de comunicación pues que sí dando a conocer esta noticia de cómo bueno pues cómo nos portamos el ser humano con nuestro entorno y demás y no está nada mal ¿No? de cada uno aportar de alguna manera su granito de arena para bien para bien para que cuidemos nuestro entorno porque si no creo que que le vamos a dejar a a nuestro nieto ya ¿No? Sí, sí que le vamos a dejar Sí Así que tenemos que cuidarlo y de ello también bueno pues son bastante conscientes desde la asociación quedaros con este nombre asociación cultural Meraki recordamos tiene su sede en la calle Pedro Antonio de Alarcón número 16 tal como especifica Elizabeth se puede acceder desde el veleño hacia arriba o bien por la calle Beatriz Pacheco a la altura del bar Carbonato bajando unas escaleras hasta llegar a esta calle bien explicado o Google Map ahí está también a través de esa aplicación pero vamos que no tiene pérdida aquí dice que todos los caminos van a Roma que alguno vaya a Meraki ¿no? que alguno de ellos vaya a Meraki que quieren hacerse socio también muy fácil se acercan hasta la asociación claro el horario hemos dicho el horario de la exposición ¿será también el horario que tenga? no cada evento tendrá su propio horario por eso cuando este horario es así un poco extraño porque todavía no estamos en temporada rutinaria digamos ¿no? pero ya cuando empecemos en octubre ya habrá un horario más regular que probablemente será por las tardes por las tardes claro bueno pues nos llama Elizabeth y nosotros bueno pues se lo comunicamos a nuestros oyentes para que así lo tengan en cuenta y sepan que tienen otro lugar donde digo otro porque sabemos que bueno la delegación de cultura cuenta también con sus actividades hay muchos colectivos también culturales pero que se une uno más no está nada mal ¿no? como digo bueno aquí aquí en Arcos hay artistas por todas partes de todas en todas las facetas ¿no? y mucha oferta cultural y esto no es no está planteado como hacer competencia a nadie sino añadir una opción más ¿no? y cuanto más haya pues más nos beneficiaremos todos claro creo sí, sí, sí estoy con usted bueno pues así que recordamos Asociación Cultural Meraki abre sus puertas a todas las personas que les guste el mundo de la cultura en todas sus vertientes y que a partir del próximo octubre sabremos más lo dejamos ahí el próximo octubre vamos a dejar que pase la feria y ya después nos ponemos las pilas pero para adentrarnos en lo que es la cultura aunque lo que es la feria el folclore y demás es cultura pero bueno ya hablaremos de todo ello conforme vaya avanzando también esos meses también ya últimos meses de finalizar septiembre octubre tres meses lo que nos queda para final de año madre mía bueno Elizabeth le agradecemos el que hoy haya estado aquí con nosotros haya compartido este ratito y le invitamos para que de nuevo tanto usted como Ana como cualquier otro miembro de la asociación esté con nosotros sí y muchas gracias por la oportunidad también para ello estamos muchísimas gracias buenos días buenos días